Agreden a disidentes Guantanamérica. En horas de la noche del lunes 28 de diciembre del 2015, fueron agredidos físicamente y ultrajados por una turba de agentones al servicio de la dictadura de Castro, la señora Mareisis Colombiel López y su esposo Andrés Crómeta Cuenca. Ambos activistas pros los derechos humanos fueron a ofrecerle sus condolencias a los familiares del joven Osiso Osman Espósito Cabrera, cuando al salir de la funeraria La Nueva, de este oriental territorio guantanamero, un grupo de marionetas al servicio del régimen se le acercaron y lo alcanzaron hasta comenzar a ofenderle y a decirle cosas. Pero al ver que esto no le prestaron atención ni le hicieron caso, comenzaron a golpear a la señora Colombiel López y al expreso político Andrés Crómeta Cuenca, quienes fueron lesionados en diferentes partes del cuerpo. Fundamentalmente la señora Mareisis Colombiel López, quien fue lesionada en su tabique causándole una fractura. Es un momento triste para las familias de Osman Espósito Cabrera, pero es necesario que los medios informativos sepan que dicho funeral estuvo militarizado y monitoreado por la seguridad del Estado cubano, que no ocultó su presencia en dicho funeral de Osman Espósito Cabrera. Les habla Andrés Crómeta Cuenca, ex prisionero político cubano, presidente del Partido Democrático por la Paz, Orlando Zapata Tamayo, quien acusa directamente a la seguridad del Estado cubano a Guantanamera por los golpes recibidos en horas de la noche de ayer aproximadamente a las 11, cuando fuimos a ofrecerle nuestras condolencias a la familia de este asesinato cometido en la provincia de Guantánamo contra el joven Osman Espósito Cabrera.